Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Vendrán en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Que Cristo esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. En el momento de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad y gloriosos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, oramos en esta Sagrada Eucaristía por el aniversario de Altagracia Rosa Suberbi. En el octavo aniversario ofrece su familia. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los proverbios. Una mujer hacendosa, quien la hallará, vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le falta riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas, todos los días de su vida. Adquiere lana y lino. Los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueja. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece la alabanza. Cantarle por el éxito de su trabajo. Que sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. El que teme al Señor. Y siga en sus caminos. El que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda. En medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo. El que teme al Señor. Alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde siempre Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichazo el que teme al Señor Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Señor te alabamos Señor de veintisimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama Él Tú eres el cordero Te quitas el pecado En piedad de nosotros Escucha nuestra oración Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama Él Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama Él Y en la tierra paz A los hombres que ama Él Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses En los referente al tiempo Y a las circunstancias No necesitas hermanos Que os escriban Sabéis perfectamente Que el día del Señor Llegará Como un ladrón en la noche Cuando estén diciendo Paz y seguridad Entonces de improviso Les sobrevendrá la ruina Como los dolores de parto A las que están en cinta Y no podrán escapar Pero vosotros hermanos No vivís en tinieblas Para que este día No os ofrenda como un ladrón Porque todos son hijos de la luz E hijos del día No lo sois de la noche Ni de las tinieblas Así pues No durmamos como los demás Sino que estemos vigilantes Y despejados Palabras de Dios Te alabamos Señor Mi canto es de alegría Aleluya Mi canto es de paz Mi canto es de alegría Aleluya Mi canto es de paz Aleluya 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco. Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió. Eres un siervo negligente y orgazano, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debiste haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos estamos acercando ya al final de este tiempo ordinario. Estamos en el domingo 33. Y por ende nos presenta la liturgia, mis queridos hermanos, unas lecturas propiamente que nos están hablando sobre el quehacer laboral. En la primera lectura del libro de los Proverbios, habla de las habilidades y destreza de la mujer, de usted como mujer que me está escuchando, que está en este momento, en esta Sagrada Eucaristía. De todos los dones, de todas las bendiciones que Dios ha puesto en sus manos, en tus manos. Y que tú, muchas, muchas lo han sabido aprovechar, otras no. Las que lo han sabido aprovechar, les invito para que lo sigan haciendo, para que lo sigan viviendo, lo sigan experimentando. Las que no lo han hecho, les invito para que inician desde ya, para que por favor comiencen a buscar esas habilidades y destrezas que Dios les ha dado. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas su marido, se fía de ella, pues no le faltan riquezas, le trae ganancias no pérdidas todos los días de su vida. Hermanos, una mujer fuerte, no significa que sea, pues, corpulenta, no significa que sea, pues, que tenga que tener la fuerza de Sansón, no. Es una mujer que es delicada, una mujer que utiliza sus dones, sus habilidades y destrezas, sus conocimientos, su sabiduría, que utiliza ese don de conocimiento, de inteligencia que Dios le ha dado al servicio de su familia, de su hogar. Busca lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos, aplica sus manos al puso, con sus dedos sostiene la rueca, es decir, pepe, aunque el que busca la artesanía. Y así sucesivamente abre las manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre, engañosa en la gracia fugaz, la hermosura, la que teme al Señor merece la alabanza, cántenle por el éxito de su trabajo, que sus obras alaben en público en la plaza, hermanos. Usted, usted como mujer, hermana, querida, tiene muchas tareas, muchas cosas bellas que hacer, y esos dones que Dios te ha dado, yo te invito para que tú los sigas colocando en práctica. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que el día del Señor no los sorprenda como un ladrón. Hermanos, hermanos, este texto nos está invitando a que nosotros debemos también estar preparados, estar listos. El pasado, el pasado exactamente el 20 de octubre, el texto nos hablaba del Evangelio. Dichosos, los que cuando llega el amo, encuentra a sus servidores despiertos en vela, y les sirven cuando él llama a la puerta, les abre. Dios necesita que tú le abras la puerta cuando él te llame, cuando él te busque, cuando él llegue a tu casa y toque. Hoy, hermanos, busquemos a Dios a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Permanezcamos nosotros en vela, vigilantes, que mantengamos nosotros esa oportunidad de querer estar en la gracia, en la bendición del Señor. Y al estar en esa gracia y bendición del Señor, le podamos decir a él, aquí estoy, Señor, para hacer tu santa voluntad. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, estamos nosotros llamados a decirle a Dios Todopoderoso, que sea él el que nos acompañe siempre. Que los tiempos, las circunstancias, este tiempo que estamos viviendo nosotros de esta pandemia del COVID-19, por favor, también debemos estar vigilantes, debemos estar despiertos, debemos tener los autocuidados pertinentes. ¿Para qué? Para podernos cuidar, para poder cuidar a los que tenemos en casa, para poder tener cuidado con los seres queridos, con nuestros abuelos, con nuestros mayores, con los niños. Es decir, con todos, pero cuidémonos, tengamos esa disciplina de querer hacer las cosas. Esta lectura nos está enseñando y nos está invitando, hermanos, a ser nosotros disciplinados, a estar en esa gracia divina del Señor. En el Evangelio, en este Evangelio encontramos, así como hablamos en la primera lectura del libro de los Proverbios, que las habilidades y destrezas del Evangelio, Dios te da a ti un conocimiento, una sabiduría. Hermanos, hay personas, hay personas que son muy sabias, todos en la vida somos sabios, el problema es que hay unos que escudriñan, son como el topo que va por debajo escudriñando, buscando, rompiendo la tierra. ¿Para qué? Para poder saber, para poder buscar el encuentro con Dios. Entonces, el buscar la sabiduría, el conocimiento. Y tenemos hoy esta palabra que nos está regalando en el día de hoy lo siguiente, mis queridos hermanos. A ver, yo te pregunto, ¿tú sabes cuántos son los talentos, cuáles son las bendiciones, las gracias, el conocimiento, la sabiduría que Dios ha depositado en ti, que Dios te ha dado? ¿Sabes cuáles son? Hermanos, hermanos, yo creo que es necesario que nosotros sepamos buscar esa sabiduría, ese conocimiento que Dios nos ha dado. Porque muchas veces pasamos por la vida desapercibido, tan elevados en el mundo, que ni siquiera sabemos qué es lo que Dios me da, y le pedimos a Dios, dame, 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 pero lo tenemos ahí y no lo hemos escudriñado, no lo hemos buscado. A muchos les ha pasado eso. Hermanos, mucho cuidado, que no vaya a pasar eso en ti y en mí. Que tengamos nosotros la claridad, la certeza de qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué es lo que Dios pertenece. Busca en mi diario vivir y caminar. Eso es importante en mi vida, mi querido hermano y hermana. No podemos perder ese horizonte. Dios te ha dado a ti. Mira, a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. Pero nosotros somos muy, somos personas que nos gusta la abundancia. Nos gusta todo grande. Y como nos gusta la abundancia, ese que recibió cinco, se sintió muy importante. Claro, se sintió gratis. Le dieron cinco, cinco talentos. Digamos que esos cinco talentos se equiparan a cinco millones de pesos. Cinco millones de pesos. Y ese personaje con esos cinco millones de pesos se fue y enérgicamente se puso a trabajar. Se arriesgó, se arriesgó en la vida. Y se puso a trabajar, hermanos. Y resulta que este muchacho consiguió otros cinco. Fue juicioso, supo invertir y consiguió otros cinco. Luego, el que recibió dos, también se puso a trabajar y consiguió otros dos. Así que, dos millones y otros dos, cuatro millones. El otro cinco millones y el otro cinco que consiguió, diez millones de pesos. Y el que había recibido uno, un millón de pesos, se subvaloró, se menospreció. Se sintió que lo habían humillado, que lo habían ofendido. Y por ende, fue y guardó ese millón de pesos. No lo puso a producir. Ni siquiera se le ocurrió meterlo al banco. No, no se le ocurrió nada. Él se ofendió totalmente. Hermanos, yo siempre este texto lo interpreto de una manera muy particular. Y puede ser que esté en una interpretación totalmente diferente a mis hermanos sacerdotes. Y yo, ante todo, no le doy tanta importancia al que recibió cinco, al que recibió dos. Yo le doy más importancia al que recibió uno. Pero no por lo que él haya guardado ese millón de pesos. Sino que, hermanos, usted con ese millón de pesos, si usted es una persona altruista, si usted es una persona creativa, si usted es una persona que le busca la bomba al palo, como decimos nosotros popularmente. Hermanos, usted puede demostrarle al que recibió dos y al que recibió cinco que usted puede. Eso es como cuando estamos nosotros en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Qué pasa? Estamos estudiando. Y cuando estamos estudiando, uno grita cuando saca cinco. Uy, claro, sacó cuatro también, se alegra. Sacó tres cinco, sacó tres también. Uy, sacó dos. Uy, la cosa es grave. Sacó uno cinco, peor. Sacó uno, uy, Dios mío, bendito. Y yo recuerdo tanto, miren, hago, 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 eh, cotación de esto. Yo estudiaba y resulta que una vez saqué ciertamente una mala calificación. Una mala calificación. Saqué 1.5 para que vean, perdí el examen, perdí ese examen, pero no perdí la materia. ¿Qué pasó? La profesora se reía. ¿Por qué? Porque ella sabía que yo era bueno en esa materia, en esa asignatura. Pero ¿qué pasó? Que me puse de bondadoso, de generoso a colaborarle a unos y cuando pasó que me correspondió hacer mi examen, hermanito, el tiempo no me alcanza. Y por eso perdí. Y ella se reía. Ella me dijo, eso te pasa por buen samaritano. Muy bien. Y yo le dije, no me preocupes, profesora, que la próxima se la voy a ganar y le voy a sacar 10. Y efectivamente, me esforcé, me preocupé y en la próxima evaluación le saqué el 10. Y ¿sabe qué me dijo ella? No te puse otra calificación porque la máxima es de 10. Pero de haberlo tenido otra calificación, te pongo otra. Estuvo buena. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como superé ese 1.5, y superé a los demás que habían sacado otras calificaciones, también lo podemos hacer con las cosas materiales. Entonces, si Dios te ha dado a ti un pedacito de tierra, un terreno, utiliza ese terreno, aprovézalo, vívelo, experimenta y búscalo. De forma tal que cuando llegue tu familia, lleguen tus seres queridos, vean que tú de lo poco has crecido. Es decir, ha sido como esa levadura que has puesto en la harina y la has amasado para poder fermentar, para poder que crezca. Haga que su talento crezca, mi hermano. Haga eso y verá que Dios permanecerá en ti hoy, mañana y siempre. Por eso les digo que la interpretación que le doy a ese texto es totalmente diferente. Yo digo que a ese que le dieron uno, esa persona consideró que él tenía mayor habilidades y destrezas que esos que habían recibido dos y cinco, y por eso le dio uno. Pero el otro se sintió mal. No nos sintamos mal. No, aceptemos lo que Dios nos da. Eso es como cuando usted tiene querido hijo, hija, tienen un hijo en el hogar, en su familia, y ese hijo le salió enfermo, o esa hija le salió enfermo. Y entonces ahora con toda la tecnología que hay, entonces si ven que esa criatura está de fuego, no sé qué, entonces que hay que sacarlo. No, hay personas que dicen, no, no lo saben, déjenlo allí. Que sea la voluntad de Dios y esa es la bendición más grande que hemos recibido de Dios y él sabe por qué nos la está dando. Yo bendigo a esas personas que tienen ese don, ese conocimiento de querer aceptar las cosas de esa manera. Señor Jesús, permítanos que nosotros podamos caminar siempre a la luz de tu Sagrada Palabra y que podamos nosotros día tras día bendecirte, alabarte por donde quiera que estemos. Y por eso les invito para que hagamos profesión de nuestra fe en este día que el Señor nos está regalando. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, inquietrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está aceptado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre, bondad y misericordia, te pido por intercesión de estos hijos tuyos que han recibido cinco, dos y un talento para que tú, Señor, pases tu mano sanadora y nos des esos talentos a nosotros que estamos enfermos, que necesitamos de tu fuerza sanadora, de tu fuerza liberadora, Padre Santo. Y te pido que tú derrames tu gracia de bendición sobre todos y cada uno de nosotros y nos vaya sanando hoy, mañana y siempre. Bendícemos y santificanos, Padre de bondad y misericordia por tu Hijo Jesucristo. Y a todos los que en este día tú les estás regalando, en este día 15, un año más de vida, a tu hija, Merlin, Darlin, Emilce, Lagarejo, Mosquera, te pido, Padre, que le des la salud corporal y espiritual, aliviala de tus undolencias. Y a todos nosotros que nos encontramos en línea en este momento, Padre Santo, te pido que tú nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, le ofrecemos el vino y el paz. Adivinos sobre el altar son ofrendas de amor, adivinos serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Adivinos sobre el altar son ofrendas de amor, adivinos serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra amistad, por los hijos y por los difuntos, le ofrecemos el vino y el paz. Adivinos sobre el altar son ofrendas de amor, adivinos serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concedernos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos alcance la gracia de servirte con amor y nos consiga los gozos eternos por Jesucristo a nuestro Señor. Amén. Dice el Señor, tengo designio de paz y no de aflicción. Me invocaréis y yo os escucharé y os congregaré sacándolos de los países y comarcas por donde os disperséis. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, o sea, el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Gloria a Dios aquí en la tierra, Gloria a Dios en las alturas, en las alturas, paz y amor entre los hombres, Gloria, Gloria a Dios. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la opción de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros, Señor, el Espíritu de la verdad. Y por eso te alaban todas tus criaturas, ya que por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos, Padre, por el mismo Espíritu que envíes estos, tu Santo Espíritu a estos dones de pan y vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado como pan y dando de gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comete todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo ha acabado la cena con este cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebede todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esta conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos con este paz y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos mientras esperamos su venida gloriosa en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inolación quisiste volvernos la amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Él nos transforma en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, que Padre de Dios, los apóstoles, San José, su castísimo esposo y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad, todos los santos por cuya intercesión confiamos o tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación prega la paz y la salvación en el mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Fabio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado este día domingo en tu presencia, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne entorno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a tu hija, alta gracia, rosa, su verbi en tu octavo aniversario y a cuando murieron en tu amistad, recibelos en tu santo reino donde esperamos gozar todo junto de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por él, con él y en él. A ti, Dios Padre, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito da gloria por los ciclos de los hijos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amados hermanos, el Señor nos ha invitado al banquete de su palabra y al banquete de la Eucaristía. Como signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos cantando al Señor con la oración que él nos enseñó diciendo, Padre nuestro. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Hacer tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Él pasa a nosotros, nuestro paz de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros pecores. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a los apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme en tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Al Cordero de Dios, que nos dima salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos dima salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Este es Cristo el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Con tu Espíritu. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Gracias.